¡Sí, sí! Así me gusta verlos competir con ganas. Esta prueba acumula puntaje grupal e individual. Cuatro competidores por equipo, los participantes tendrán tres minutos para lograr sacar la mayor cantidad de banderines. El equipo que gane dará puntaje a todos sus integrantes. Nuevamente recordando a todos los fanáticos de combate, obviamente que ya se acerca la fiesta del millón y medio de fans. Impresionante. Impresionante, va a ser una fiesta todo dar. Además, recordarles también que ustedes, mediante mensaje de texto, pueden salvar a su favorito de la sentencia. Porque hoy tenemos dos nuevos sentenciados de esta semana. Próximo miércoles, miércoles de eliminación. Tres, dos, uno. ¡Combate! Vaya pidiendo permiso, señor Díaz. ¿Para qué, señor? Para la fiesta. No, eh, sí, tiene razón. Pero mi mujer me pide carta notarial, señor, con dos semanas de anticipación. Habrá que firmarlo. Dos para Mario y tres para Israel. Tres para Israel. Vamos, chicos. Dos para el equipo rojo. Vamos, 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 chicos. Un golpeo concentrado al señor Schuller. Siempre concentrado, jefe. Siempre listo, siempre atento. A ver, el chino agarra uno, agarra dos. Muy bien, dos más para el equipo rojo. Es el turno de Miguel Arce. Uno, dos. Dos para el equipo verde. Saca ventaja. Te va Zupa, saca dos. Dos más para el equipo rojo. Muy parejo. Va la Pantera, se agarra y nada. Nada, no, no, nada. Nada, nada. No, nada, nada. Nada, nada. Es el turno de Mario. Va Mario y saca dos más para el equipo rojo. Dos para el equipo rojo. Es el turno de la Beba. De la Beba y saca ¿cuántos? Creo que fueron tres, si no me equivoco. Uno, dos, tres, cuatro. La Beba acusado de lesionar a Rich. Quedó un minuto 50 segundos. Muy bien. Va Diana, va Diana. Y casi, casi por una uña. Le faltó dedo. El equipo verde va ganando 10 a 9. Es el turno de Miguel Arce. Muy lejos todavía de llegar a sacar un banderín. Va Zumba. Queda minuto y medio. Minuto y medio restante, vamos chicos. Creo que a Rich se fuerza el tobillo en un momento. Sí. La Pantera cae nuevamente y no saca nada. El equipo Israel es una bestia. Nada de nada. Va Mario. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto sacaste? Parece que está sacando sus medias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco para el equipo rojo. Uy, Israel se queda lejos. Queda un minuto. Y gana el equipo rojo. 14 a 10. Es el turno de la chata Diana. Uno y dos más para el equipo verde. 14 a 12. 50 segundos. Va el chino Anthony. Uno más. 15 a 12. Es el turno de Miguel Arce. Va Miguel, va Miguel. Bien. Uno, dos, tres. Uy, sacó uno rojo. Uno rojo y tres verdes. Si no me equivoco, dos verdes. No sé, pero va 15 a 13. Tres verdes. Iguales. Están empatados. Tres verdes y uno rojo. Sacó Miguel. Ventaja de uno para el equipo rojo. Correcto, señor. Ahora va Mario. De Nibarren puede asegurar la competencia. Quedan solo 22 segundos. Va Mario y nada. Se queda muy lejos. Quedan solo 20 segundos. Es el turno de Israel. Gana por uno el equipo rojo. 15 segundos. Gana por uno. Uy, no. Sacó uno rojo. Sacó tres verdes, pero uno rojo. Sacó tres verdes, pero uno rojo. 5. Va la chata casi. Tiempo. Esa prueba la gana el equipo verde. Increíble. En la última pasada, Israel logra sacar, logra sacar el banderín que le dio la victoria. El equipo verde celebra. Señor Díaz, permítame felicitar a todos porque han desarrollado muy bien la prueba. Muy bien. Esa es la forma. Oye, muy bien. Felicitaciones, chicos. En realidad lo han hecho espectacular. Vayan yendo de una vez para la siguiente competencia.